Dicen, oiga, lo vi en tal cosa, lo hace usted muy bien, oiga, pues muchas gracias. Entonces, gracias a todos y sobre todo estas medallas hacen que nosotros los actores les digamos a los que organizan este momento, muchas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes. Gracias por reconocer lo que es un actor, una actriz, dando la vida por nuestra profesión. Esto se lo dedico a mi esposa y a mi nieto que está aquí en la mesa. ¡Bravo! Cuarenta años de trayectoria también de este gran actor, que pronto vamos a estrenar héroes, el fiesta de septiembre, la película, el señor Mariván Martínez. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Decía el maestro Leshet Zabatka, quien fuera director del coro de niños de Chalco, que cuando un alumno de literatura le preguntó a su maestro, Maestro, ¿cómo debo de escribir para niños? El maestro le respondió, como para adultos, pero mejor. Y yo creo que los que nos dedicamos a esto debemos de guiarnos por una máxima así. Siendo la parte medular de mi desempeño profesional a lo largo de estos muchos años ya, el intentar de dar dignidad y diversidad a la oferta infantil de México a través de teatro y audiolibros. Este es un reconocimiento que nos alienta, que nos encausa. Gracias, Maestro Ortiz, por permitirnos seguir soñando, seguir creando sueños. Porque como decía la gran poeticia Rosalía de Castro, no importa que los sueños sean mentiras, estos sueños que creamos nosotros, ya que al cabo es la verdad, que es lenturoso el que soñando muere, y feliz el que vive sin soñar. Muchísimas gracias. 30 años como gran actriz, la única noche. Actriz de cine, de la televisión, bienvenida. Uno de tantos perros, maestra de maestras, guapísima. ¡Bravo! 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 Igualmente estoy muy agradecida de recibir este galagón, y compartir este premio con gente tan admirable, que no no más del espectáculo, sino de forjadores del país. Creo que es importantísimo reconocer a toda la gente, que, bueno, al menos una parte de la gente que forma nuestro país, es con su trabajo y con su talento y su inteligencia, y me siento muy honrado por eso. Y quiero dedicar este premio a las forjadoras de mi mamá, que es mi mamá, mis abuelas, mis maestras, mis amigas y en mi hija, ¿no? Creo que está increíble. Y, bueno, tengo esa necesidad de dedicarlo ahora. ¡Muchas gracias! Empezó como modelo, protagonizó varias novelas muy exitosas, trabajamos juntos aunque no se cuente. La quiero mucho, y, pues bueno, esperan a ti, la de la churón. ¡Bravo! 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 ¡Buenas noches! De verdad, cuando un año se invitó, y este, y supe de lo que se trataba, me sentí demasiado emocionada. Y ahorita que ha pasado tanta gente, tan valiosa, que han hecho cosas tan maravillosas por México, digo, guau, gracias por considerarme, gracias por tomar en cuenta mi trayectoria, y me llena de emoción poder compartirlo con mis compañeros, porque mi carrera no es nada más de mí, es compartir escena, es crear personal, es crear escenas, y solita no podría. Es en conjunto con mis compañeros, con todo un equipo de producción, entonces quien soy, no es gracias a mí, es gracias a mi equipo, gracias a mi equipo, gracias a los trabajadores. Entonces, gracias, buenas noches, y felicidades a todos, y muchas gracias de corazón por conseguirlo. Una de las reinas de las de novelas, la podemos disfrutar como villana, como protagonista buena, 36 años de trayectoria, mi querida Gabriela España, bienvenida. ¡Bravo! Buenas noches, queriendo todos los compañeros, que tuvimos la oportunidad de trabajar, un saludo a todos, hay muchas caras conocidas, que en Venezuela, mi país, los veía en las telenovelas, y me decía, y bueno, la palabra tiene un poder, y entonces, vengo de una familia de inmigrantes, en la región de España es pro alto, tengo un tercello marcado de extranjera, pero yo me quiero agradecer mucho a México, de verdad, porque me han hecho servir en casa, han borrado, empecé mi carrera en Venezuela, aquí he borrado mi carrera, con excelentes compañeros, con excelentes profesionales, y de verdad, amo tiempo a México, amo tiempo a este país, tan hermoso, lleno de cultura, lleno de tantas personalidades, que han brillado, en todas partes del mundo, yo pienso que, las artes, no tienen nacionalidad, y aquí me han hecho sentir, brillar, me han dado mucha luz.